¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de conjuntos y ahora hablaremos de la intersección de conjuntos. Y antes de ver los ejemplos que vamos a realizar en este vídeo, pues tenemos que hablar de qué es la intersección de conjuntos. La intersección de dos conjuntos es el conjunto de sus elementos comunes, solamente los elementos comunes. Los elementos que están a la vez en los dos conjuntos y se simboliza con el signo, este es el signo para simbolizar la intersección de conjuntos. Aquí con símbolos se escribe de la siguiente forma. La intersección entre los conjuntos A y B son los elementos tales que esos elementos deben pertenecer al conjunto A y aquí puede ir la letra Y o puede ir este símbolo que simboliza la Y y también pertenecen al conjunto B. Pero vamos con los ejemplos. Obviamente vamos a empezar con el ejemplo más fácil, pero vamos a ver todos los casos de la intersección. En este vídeo los invito a que se queden hasta el final porque en la intersección hay diferentes ejercicios o posibles casos para realizarlo. Pero bueno, vamos a realizar el gráfico porque la idea es comprender bien qué es la intersección. Entonces voy a utilizar los diagramas de B para la explicación. Bueno, aquí ya están ubicados los números del conjunto A y el conjunto B. Recuerden que ya en un vídeo anterior les expliqué cómo ubicar los números en los diagramas de B, pero bueno. En el conjunto A, que es este círculo, están los números entre el 1 y el 7. El 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en el conjunto B están los pares entre el 2 y el 10. El 2, 4, 6, 8 y 10. Acordémonos que en esta sección van los números que pertenecen a los dos conjuntos. Por ejemplo, el 2 pertenece al conjunto A y también pertenece al conjunto B. Lo mismo el 4 y el 6. Entonces la intersección son los elementos que estén acá en esta parte del gráfico. ¿Por qué? Porque los elementos que están acá son los que pertenecen a la vez a los dos conjuntos. Claro que también lo podemos ver sin el gráfico, ¿no? Esto es por la explicación. Siempre los que están en la intersección son los que están en esta sección. ¿Cómo vemos aquí, sin mirar el gráfico, cuáles son los que están en la intersección? Pues los que se repitan. El 1 está en el A, pero no en el B. El 2 está en los 12 conjuntos. El 3 no. El 4 sí. El 5 no. El 6 sí. El 7 no. El 8 tampoco. El 10 tampoco. Entonces, ¿cuáles son los que están en la intersección? Solamente los que pertenecen a los dos conjuntos a la vez. ¿Cómo se describe? Se simboliza de esta forma. El conjunto A intersectado con el conjunto B o la intersección entre el conjunto A y B son los elementos 2, 4 y 6. ¿Qué son? Estos mismos que están aquí. Miren, lo más probable es que una intersección de conjuntos siempre tenga elementos en su intersección, o sea, tenga elementos comunes. Pero puede suceder un caso como esto, en el que los dos conjuntos son disyuntos. ¿Qué quiere decir que son disyuntos? Que no hay ningún elemento que se repite en los dos conjuntos. Entonces, si los graficamos en los diagramas de Ben, pues quedaría de la siguiente forma. Los elementos 1, 2 y 3 que solamente pertenecen al conjunto A, pero no al B, no se pueden colocar acá, solamente acá. Y el 7, 8 y 9 que solamente pertenecen al B, quedan en esta sección, no acá. Si observamos en esta parte que es la intersección, no hay ningún número, ningún elemento de los conjuntos. Entonces, como no hay ningún elemento, ¿cómo se escribiría? Se escribe de la siguiente forma. Hay dos formas de escribirlo. Podemos escribir que la intersección entre el conjunto A y el conjunto B, y simplemente abrimos las llaves y las cerramos, no se puede colocar ningún elemento aquí adentro. ¿Por qué? Porque no hay elementos. Así se puede escribir. Otra forma de escribirlo sería la siguiente, la intersección entre el conjunto A y B es el conjunto vacío. Acordémonos que este es el símbolo del conjunto vacío, o este también. ¿Por qué vacío? Porque no hay elementos en la intersección. Y por último vamos con otro ejemplo que es muy probable que ustedes lo vean, que es un ejemplo de la siguiente forma. En este caso, los conjuntos están escritos por comprensión, pero para poder saber bien cuál es la intersección de los conjuntos, la recomendación que yo les doy es que escribamos estos conjuntos por extensión. Ya saben que en un vídeo anterior les expliqué, ¿no? Entonces aquí lo voy a hacer rápidamente. Voy a escribir los conjuntos por extensión. El conjunto A, que son los elementos que son múltiplos de 2 y menores de 14. Ya les dije en el vídeo anterior que los múltiplos yo los voy a tomar desde el 0, porque pues la mayoría estamos de acuerdo en que el 0 es múltiplo de todos los números. Entonces, múltiplos de 2. 0, 4, 6, 8, 10 y 12. El 14 no está incluido porque tienen que ser menores que 14. Ahora, el conjunto B. Los elementos que son números naturales, pertenecen a los naturales y que son menores o iguales que 6. Los naturales inician en 0 y en este caso seleccionamos hasta los menores o iguales que 6. Y por último, el conjunto C, que son los números menores que 15 y que además son múltiplos de 3. Los múltiplos de 3. 0, 3, 6, 9 y 12. No se coloca el 15. ¿Por qué? Porque tienen que ser menores que 15. Ya como sabemos cuáles son los conjuntos por extensión, ahora sí podemos ver más claramente la respuesta. Para esto, pues voy a graficarlo nuevamente en los diagramas de Ben y queda de la siguiente forma. Sí, vuelvo a decirles esto. Ya lo expliqué en otro video cómo ubicar los números. En los diagramas de Ben, ¿cómo se ve la intersección o cuál sección es la intersección? En este caso, como es la intersección de los tres conjuntos, se selecciona solamente esta parte que es la que pertenece al conjunto A, también está dentro del círculo del conjunto B y también está dentro del círculo del conjunto C. Solamente estos son la intersección. Si no tuviéramos el gráfico, ¿cómo sabemos cuál es la intersección? Los números que están en los tres conjuntos a la vez. Por ejemplo, el 0 está en dos conjuntos. Por ejemplo, aquí voy a mirar todos estos. El 2 está en el A y en el B, pero no en el C. No importa que esté en dos, tiene que estar en los tres. El 4 está en el A, está en el B, pero no en el C, entonces tampoco me sirve. El 6 está en el A, está en el B y también está en el C. Sí me sirve para la intersección. Y si sigo aquí rápidamente, el 8 está acá, pero no acá, entonces no sirve el 10 tampoco y el 12 tampoco. Entonces, a pesar de que el 12 está en el A y en el C, no sirve en la intersección porque no está en los tres. ¿Cómo se escribe? A intersectado con B intersectado con C son los números 0 y 6, que lo vimos acá y lo corroboramos en los diagramas de B. Con esto termino mi tercer ejemplo. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Ustedes van a realizar estos tres ejercicios. Van a realizar la intersección entre estos dos conjuntos A y B, aparte la intersección entre estos tres y aparte la intersección entre estos tres. Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Aquí les dejé subrayados los elementos que pertenecían a la intersección. En el primero, el 10 y el 15 está acá y también acá, entonces esa es la intersección. En el segundo, no hay ningún número que esté en los tres conjuntos, entonces se puede escribir de esta forma, vacío o de esta otra forma. Cualquiera de las dos, no hay necesidad de escribir las dos. En el tercero, los números naturales menores que 6 son desde el 0 hasta el 5. En el G, los números enteros que están entre menos 5 y 2, empiezan en menos 5, terminan en 1 porque el 2 no se puede incluir. Y acá los números enteros que desde 0 hasta 7 sin incluir el 0, pero sí incluyendo el 7. El único número que está en los tres conjuntos es el número 1, por eso la intersección de esos tres conjuntos solamente es de un elemento, o sea es un conjunto unitario. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de conjuntos disponible en mi canal o en el link que les dejo acá. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al vídeo. Y no siendo más, bye bye.